Oremos ahora por la paz pensando en la tragedia humanitaria de la atormentada Ucrania, aún bajo los bombardeos de esta guerra sacrílega, dijo el Papa Francisco en el Ángelus durante su reciente visita a Malta. El Secretariado General de las Escuelas Cristianas de Jerusalén organizó así una oración por la paz en el mundo para los alumnos de 14 escuelas recorriendo el Vía Crucis, titulado Caminemos Juntos Tras las Huellas de Jesús. Hoy 14 escuelas han rezado y recorrido las 14 estaciones del Vía Crucis. Estamos hablando de un número muy grande de alumnos, unos 600. Es la primera vez que rezamos todos juntos, todos los colegios cristianos, para que acabe la guerra en Ucrania y haya paz en todo el mundo y en nuestro país, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Sin paz en Jerusalén no puede haber paz en el mundo. Estudiantes, profesores, personal administrativo, religiosos y religiosas llevaron la cruz por el camino de la cruz. Caminaron y oraron por el camino que llevó a Jesús al Calvario, todos en oración para que triunfe la justicia y la paz en el mundo. Espero que no haya otros problemas. Últimamente hemos estado viviendo mucha tensión. Espero que todos vivan en paz. Hemos recorrido el camino de Cristo y sentimos su dolor. Éramos como una sola mano. Los 14 colegios juntos hemos recorrido el camino de la cruz para llegar a la Iglesia de la Resurrección. Espero que siempre permanezcamos como una mano, apoyándonos los unos a los otros. De camino a la Basílica del Santo Sepulcro, la memoria de Fray Ibrahim Faltas volvió a dos años atrás, cuando la pandemia impidió a los fieles participar en las celebraciones de la Semana Santa. Todo esto me ha hecho recordar el Viacrucis del Viernes Santo de 2020, cuando solo había cuatro frailes. Ahora vemos este gran número de fieles en las calles de Jerusalén. Hemos vuelto a la vida normal y ahora todos desean volver a hacer el Viacrucis. Espero que Dios escuche nuestras peticiones y las oraciones de estos pequeños. El Santo Sepulcro, última estación del Viacrucis, es la meta, la esperanza de salvación y de paz en el mundo. Gracias. Gracias.